Un orgullo para mí, para este equipo, charlar con él, con el diputado, el señor José Luis Spert. José Luis, bienvenido a nuestra radio y agradecimiento total por acceder a este llamado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, a los malplatenses. Por favor, un placer conversar. Bueno, el placer es nuestro realmente. Acá estamos con el equipo de trabajo de radio. Estamos con Adrián, con Guillermo, con Pedro, con Martín, que es el director. Y bueno, te estaba escuchando el otro día en el programa de Mirta Alegrán, el sábado a la noche, y viste que después me comuniqué contigo, ¿no? Porque realmente dijiste cosas tan importantes que, la verdad, es lo que falta en este país, ¿no? Terminar con las mafias, con los delincuentes. Eso es lo que más nos preocupa. Y sabemos que vos vas por ese lado, por ese camino. ¿Es así, José Luis? Sí, sí, a ver, lo pienso hace muchas décadas ya a esta altura. Tengo 60 años y hace 30 que estoy dando vueltas por la tele, la radio, los medios, y siempre dije lo mismo, cada vez con más énfasis, porque la enfermedad, en lugar de apaciguarse, como que ha regulado la apuesta contra la Argentina, la enfermedad del populismo, de las mafias, ¿no? Y en particular en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde yo nací, donde vivo, donde tengo mis emprendimientos con mis hermanos, con mi familia. Es una provincia, la de Buenos Aires, que está cruzada por varias enfermedades, varias langostas. Una son las mafias, una provincia que está poseída por las mafias. Cuando uno se mete en los caminos, tiene la mafia de los mollanos, que no te deja mandar un grano por tren o por barco, porque él tiene que tener los caminos dando vueltas en la ruta. Cuando la carga en una provincia que tiene la extensión de un país como Alemania, debería hacerse por tren. Después tiene la mafia de Atilra, la de los sindicalistas de los tamberos, que ha fundido centenares de tambos como consecuencia de las cosas que hace. Después tiene la mafia de los herederos del Pata Menina, cartelizando toda la obra pública. La mafia de Ate, adentro de este atillero de Río Santiago, junto con otro mafioso, el intendente de Ensenada, Mario Seco. En fin, parte del problema del país, que es el problema de la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del país, son las mafias. Yo lo que dije, ya lo dije en el 2019, a nivel de cuando estuve compitiendo como candidato a presidente, pero lo ratifiqué el viernes, que lancé mi candidatura a gobernador de la provincia para el 2023, le dije, las mafias van a tener a nosotros nuestros peores enemigos. Pero el problema no termina, y lamentablemente el problema sigue, porque tenemos un problema severo de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un severo problema en materia económica con la provincia de Buenos Aires. Somos, repito, una provincia que tiene el tamaño de un país como Alemania, es zona núcleo en la producción agropecuaria, 105.000 kilómetros de caminos de tierra, de caminos rurales, perdón, llueve de Bogotá, y en la mitad de los caminos no se puede andar directamente, esto no puede ser. En fin, y también fundamental, la propuesta, la parte fundamental de la propuesta nuestra, además de la lucha contra, con lo ser el anti, hemos propuesto también una descentralización total de todo, que los municipios sean autónomos realmente. Autónomos significa gastar como les plazca o como los vecinos quieran, pero bueno, te va a tener que ser caro recaudar, se acabó la coparticipación de impuestos. Los impuestos patrimoniales se recaudan en cada municipio, entonces el jefe, perdón, el intendente de cada municipio, en lugar de ser en medio de un muñeco bobo del gobernador, es realmente un jefe comunal. Bien, José Luis, yo estuve leyendo que cuando lanzaste tu... Perdóname, ¿te puedo tutear, José Luis? Sí, claro, obvio. Bueno, cuando lanzaste tu candidatura en Palermo, fuiste con el mensaje cárcel o bala para los delincuentes, y me parece lo que tiene que haber pasado hace rato en este país, porque como están de joda en el gobierno, y están liberados toda esta mafia que anda por la calle, que viola, que afana, que te caga la vida en dos minutos, porque estamos llenos de toda esta gente que ya no se puede ni circular, porque nos da miedo. Yo el otro día, José Luis, estaba en la playa, eran las 2 de la tarde, y me increparon 3 tipos, y me querían robar en la playa, que tuve que llamar a una pareja amiga para que me venga a ayudar, porque los tipos se me venían los 3. 2 de la tarde en la playa. ¿Me querés decir, esta gente que ha liberado toda esta porquería que está viviendo con nosotros en esta sociedad? Por eso me gusta tu mensaje, porque tenés que ir por eso, José Luis, tenés que tener mano dura, porque en este país necesitamos mano dura para terminar con esta delincuencia, vándalos y maleantes que no laburan, y lo único que hacen es cagarle la vida al otro. Eso es lo que yo quiero que vos, porque te tengo confianza, porque me gusta, porque sos mano dura, y porque tenés esos mensajes, como lo que lanzaste en tu candidatura. Cárcel o bala. Acá en este país nadie va en gana, José Luis, nadie, ningún delincuente, andan por la calle entre nosotros, entonces, ¿quién nos va a cuidar, José Luis? Por eso, yo te sigo a vos desde hace mucho tiempo, y creo en vos, y quiero que lleves a cabo todo lo que estás diciendo, todo lo que estás lanzando a tu candidatura. La tranquilidad que todos aquellos que me escuchan, que me siguen conmigo, es que yo siempre dije lo mismo, nunca me envolví del mismo lugar, cosa no menor en Argentina, donde la jabalina está a la orden del día, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, te digo, la verdad, yo me metí en la mierda esta, que es la política, solo para usarla para cambiar a Argentina. A mí esto de ser político no me cierra, no me va para nada a mí. O sea, lo hago porque, la verdad, me quiero ir tranquilo de este mundo, que hice algo, para que este país no terminara siendo una gigantesca villa misera, porque amo mi país, amo mi provincia de Buenos Aires, y rechazo el chiquero en la cual la política está transformando a nuestra querida provincia, o sea, nuestro querido país, porque la provincia representa el 40% de la Argentina. Pero el cárcelo bala, aparte, hay muchos que se escandalizan, pero es simplemente la aplicación del preámbulo de la Constitución cuando dice consolidar la paz interior. Cuando el preámbulo dice qué función del Estado consolidar la paz interior, está dando el monopolio de la fuerza al Estado, y el Estado tiene que usar ese poder que le da nuestra ley fundamental, que es la Constitución, que es consolidar la paz interior. Consolidar la paz interior es poner orden donde no hay orden. Y el cárcelo bala es simplemente decir, es cumplir con lo que manda la preámbula de la Constitución como rol fundamental del Estado. Para el delincuente, es cárcelo bala, no es la puerta giratoria de hoy, simple. No es nada, no hay nada del otro mundo. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, se ha vuelto una cosa, o lo que dice el experto, o lo que dice fulano, porque estamos razonando, ¿viste?, con los riñones, no con la cabeza. Entonces, como razonamos con los riñones, no con la cabeza, cuando aparece alguna frase de alguien, no tengo que ser yo necesariamente, pero cuando aparece alguien razonando con la cabeza, en lugar de con los riñones, parece ser una cosa, mirá vos, fíjate vos que por no seguir el mandato de la Constitución en su preámbulo, que es que el Estado tiene que consolidar la paz interior, los inocentes hemos terminado viviendo tras las rejas, cagados de miedo, y los delincuentes pagoñándose por la calle, filmándose, hacer video, antes de delinquir. El mundo al revés, el mundo al revés. Es así, es así José Luis, te voy a pasar con mi compañero Adrián Rodiger, que te va a saludar y te va seguramente a hacer una consulta. Adri. ¿Cómo estás José Luis? Bueno, ya tuvimos la... Bueno, hola, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal? Tuve la oportunidad ya de entrevistarte en su momento aquí en el Hotel Hermitage, creo que el año pasado, me parece. Yo te quería preguntar porque algo en lo cual gozás totalmente de mi apoyo, porque te has metido con temas que son muy escabrosos para esta sociedad, con el negocio millonario que hay con los derechos humanos. Cuando hablamos de la cifra de 30.000 desaparecidos, que bueno, nunca apareció un listado, ¿no? Que nos muestre los nombres de los 30.000 muertos. ¿Podemos ampliar un poquito de eso? Pero vos sé que se me corta mucho. No entendí lo que me preguntabas sobre los desaparecidos. Claro, que bueno, que ya sabes, en su momento te metiste con esto que es un gran negocio millonario, ¿no? El de los derechos humanos. Y saliste a... Ah, ahora, ahora, ahora. Sí, yo lo que digo es, a ver, ya vamos a cumplir 40 años desde que volvió la democracia. o sea, 40 años que se ponía en la dictadura militar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la historia de los derechos humanos? Ya está, juega, va. Claro, claro. ¿Qué es esto de andar cobrando el impuesto hacia la gente para seguir dándole subsidios? Ya estamos dando subsidios al Tartaraní, esto de los desaparecidos. con todo el horror que fue aquello, pero ya está, va, hay que currar. Sí, sí, es verdad. José Luis, te paso con el director, el señor Martín Intili, que te va a saludar. Martín. Hola, hola. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, te hago una consulta porque creemos, y yo creo personalmente, yo también te vengo siguiendo, de que sos un tipo de que vas al frente y que no dudás cuando tenés que tomar una decisión. El tema de lo que es la provincia de Buenos Aires, de cómo vas a hacer, porque siempre digo, yo creo que para que esto el país cambie, primero la justicia tiene que ser investigada, la misma justicia, ¿no? Pero, ¿cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es el plan que tenés para enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia? ¿Cómo, cómo, cómo pensás hacerlo teniendo una justicia que está corrupta? Mirá, estamos trabajando en eso, todavía no tengo todo, todo, todo cerrado. Por pronto hemos presentado el viernes los ejes de ese programa, pero, sin duda, a ver, acá hay cosas que para una provincia como la provincia de Buenos Aires, con lo grande que es, que si el gobierno nacional no ayuda, es difícil que nosotros podamos cambiar 100% las cosas. por ejemplo, para que el conurbano, para que la provincia sea viable, el conurbano tiene que ser viable. Y para que el conurbano sea viable, el interior del país tiene que ser viable. Y para que el interior del país sea viable, Argentina tiene que dejar de usar al mundo como el USAO, como un prestamista, mangueándole plata todos los días, sino que lo tiene que utilizar como una extensión de su propio mercado interno para venderle todo lo que pueda e importar aquello en lo cual no somos ríos buenos. Con la justicia pasa lo mismo. Hay una justicia federal que la maneja justamente el Ministerio de Justicia federal que requiere de soluciones federales. Por ejemplo, yo creo que el Comodoro Pi hay que detonar el poder que tiene y hay que transformar a Comodoro Pi y es 100 en Comodoro Pi. Bueno, puede ser que tenga manejado por 10 jueces federales lo que es la justicia federal. Eso es una cosa que tiene que hacer el gobierno nacional y eso para la provincia de Buenos Aires es crítico. después nosotros en la provincia de Buenos Aires podemos hacer muchas cosas para que haya justicia. Por ejemplo, en primer lugar, desde la política darle un apoyo contundente al policía cuando usa su arma en defensa de un inocente contra un delincuente. Tenemos que construir muchísimas cárceles como consecuencia de que hoy hay una superpoblación carcelaria fenomenal. Tenemos el doble de la cantidad de presos que podemos realmente alojar en las cárceles. Por eso hay hacinamiento y los presos terminan saliendo peor de lo que entra en las cárceles. Hay que construir más cárceles y que las cárceles sean dignas. Y dejémonos de joder, saquemos de los celulares a los presos. ¡Qué vergüenza! Los celulares ya sabemos que siguen deliriendo. ¡Qué vergüenza! Ahora que decís eso, José Luis, bueno, los rugbyers sabían que el año que viene va a ser el juicio, los que asesinaron a Fernando Baezosa. Los señores tienen todos celulares, internet, se comunican con todo el mundo, con la gente que está en el exterior, familiares, amigos y demás, y además le van a poner plasmas, televisores para que puedan mirar el mundial. Digo, no tengo nada en contra porque la verdad que a mí esa gente como es tan porquería y tan delincuentes que le arruinaron la vida a un chico que vaya a saber lo que va a pasar el año que viene con el juicio. Digo, tienen todas las comodidades, José Luis, estos asesinos rugbyers que le arruinaron la vida a un pobre pibe que estaba tomando un helado en un boliche en Villa Gesen. Entonces tenés razón en lo que estás diciendo. Basta de jodas, José Luis, en este país. Basta de jodas, ya estamos cansados. Sí, lo mismo con otras cosas, ¿viste? No puede ser que la política sea usada por gente inviable para hacerse millonaria, ¿viste? Si quieren ser millonarios que sean Bill Gates, Steve Jobs o Jeff Bezos o inventen algo como Galperín o como Globan, pero, ¿viste? Hacerse rico, inútiles con la política, eso es una cosa que lo vamos a perseguir hasta abajo de la cama. Acá se va a hacer rica la gente de laburo, no los que chorean, los chorros tienen que ir presos. Obviamente, tendrías que ser presidente vos, José Luis, tendrías que postularte para presidente, porque la verdad que vamos a tener que seguir aguantando el kirchnerismo, aparentemente. No sé, porque a quién vamos a votar, si no hay nadie. En el 2019, con mi candidatura presidencial, logramos meter las ideas de libertad y del sentido común en la sociedad, tanto que hoy ya grandes jugadores de la política como Macri, Bull, y la Reta ya conjugan nuestro verbo a nivel nacional. Ahora viene una nueva etapa para nosotros los liberales, que es llevar a esas ideas de la libertad a alguna provincia importante y que sea gerenciada por esas ideas y mostrarle al país que las ideas de libertad sirven y que bien manejadas mucho mejor todavía. Y eso es lo que queremos hacer en la provincia de Buenos Aires. Si en la provincia de Buenos Aires ganamos, como yo creo que va a ocurrir en la que viene, y logramos empezar a encaminar a la provincia a partir del 2024, en el 2027 la Argentina se transforma otra vez en un país con futuro porque va a ser gobernada por un liberal. Bueno, ojalá Dios te pueda ayudar. Guillermo, te voy a pasar con Guille Golelia que es otro compañero, acá en la mesa hay varias personas que quieren hablar contigo. Guillermo, podés hablar con el diputado. Muy buenas tardes, José Luis, un gusto de conocerte. Hola, ¿qué tal Guillermo? ¿Qué tal? Bueno, obviamente que son montones las cosas que podría hablar o preguntar, pero para hacer un poco de complemento a lo que ya se habló. Sí, porque 5 y media tengo que tener otra radio. Sí, ya te liberamos. Ni hablar. Con respecto a lo que es economía, yo percibo un país que es enormemente disuasivo para cualquier productor o para cualquier comerciante. Dentro de tu perspectiva, ¿qué cambios habría que hacer para que Argentina pueda recuperarse económicamente? Yo creo que hay tres cosas que si no las hacemos todas, podemos discutir con qué secuencias se hacen, pero en algún momento hay que hacerlas y las tres tienen que ocurrir dentro de un periodo presidencial. Insisto, la segunda discusión de segundo orden o la discusión de segundo orden o segunda discusión es con qué secuencias la hacés, pero conceptualmente, filosóficamente, hay tres cosas que hacer acá. La primera es, Argentina, repito, ya lo dije antes, pero forma parte de esa santísima trinidad, tiene que abrazar al mundo como su amigo, como su socio comercial, no como el enemigo que hoy nos venden que es el mundo. O lo usamos como manguero al cual cuadra tanto después de pedirle plata prestada y le diforteamos la deuda. Argentina tiene que abrazar al mundo como una oportunidad para comerciar, tiene que venderle cosas al mundo. Argentina tiene todo para venderle al mundo. cuando el mundo demanda todas las cosas que demanda Argentina. La gente está harta de estar encerrada después de la pandemia y quiere viajar. Argentina tiene belleza natural y fenomenal. Argentina tiene alimentos, tiene energía, tiene petróleo, gas, minería, tiene todo para venderle al mundo, pero nunca le va a vender nada al mundo si volvís cerrado al mundo como Julio Muñeco para el comercio. Tenés que abrirte al comercio, importar en lo que sos malo y exportar lo que sos bueno. La segunda cosa que hay que hacer en parte la tenés que hacer para que lo primero sea viable es que tenés que reducir drásticamente el tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal que genera inflación y también para poder bajar impuestos porque la gente no da más de que pagar impuestos. La gente siente que está en blanco por lo menos, que la violan impuestos, la trituran impuestos, la exprimen. Y la tercera cosa que tenés que hacer insisto, una segunda discusión es la secuencia, es una reforma laboral. No puede ser que en la Argentina tengamos las mismas leyes laborales que han provocado que en los últimos 50 años el desempleo haya pasado de 0 a 10 o 12 o 15 y no puede ser que tengamos las mismas leyes laborales con la mitad de la población trabajadora trabajando en negro. Vos tenés que cambiar a tu desedificio de leyes laborales. Yo creo que estas tres cosas si las hacés durante un periodo de gobierno me parece que ya empiezan sobre ese final de un periodo de gobierno a mostrarte una Argentina completamente diferente. Bien, bueno, José Luis, un placer enorme. Muchísimas gracias por este contacto. Ojalá que te vaya bien. Yo por lo menos te voy a apoyar porque me encantan los conceptos que volcás. Yo te sigo desde hace un tiempo, como Martín te dijo también. Así que bueno, lo mejor, lo mejor y sé que vas a hacer cosas buenas para la provincia porque sos un tipo que he preparado y además que quiere terminar con los delincuentes que es lo que a mí me tiene en vilo siempre. Esta delincuencia, mafia, chorros, viol, que están circulando entre nosotros. Así que andá por ese camino que hay mucha gente que te va a apoyar. José Luis, te mandamos un gran abrazo desde 97. Un saludo para toda la mesa, para vos y para todos los maplantes. Un gusto, José Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis Espert, diputado.